de los participantes en el concurso de Caguamas, vamos a invitar a Rolando Martínez, a Gustavo Rangel, a Ricardo Labra, a Adrián Martín, y a Vicente Salvador. A Justín, de igual manera, a ver que se vayan acercando, allá exactamente enfrente de la mesa, ¿verdad? Ándale, pues, allá está para que ya, en este momento, lleguemos a cabo el concurso de Caguamas. Primero, me dicen acá las indicaciones que se van a tomar una modelo, una modelo así como la que tiene ahí enfrente, y después ahí nos vamos con la Caguama. Ah, ah, ya, perfecto, ya me explicaron cómo está el show acá instalado, pongan mucha atención, participantes, para empezar, primero se van a tomar la cerveza modelo que tienen ahí en la mesa, terminan la cerveza modelo, se vienen corriendo, 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 hasta donde está esta Caguama, y dan cinco vueltas, pero siempre y cuando que la vayan tomando con la mano derecha, y empiezan a dar vueltas, y vueltas, y vueltas, así como lo está haciendo mi amiga, ¿sale? La experiencia habla, y después de ahí, nos vamos, se regresan, regresan, y se toman la Caguama, ¿vale? Ya supieron cómo. Ándale, y el primero que se cabe en su Caguama, es el que va a ganar, ¿sale? Debe, debe de dejarlo totalmente limpio, no de espuma, sí señor, así, o sea, jajaja, no, pues, porque esto es todo líquido, ¿eh? Todo líquido que, que se da todo líquido. A ver, ya, ese, no sé si ya estamos listos allá de ese lado, no sé si ya tenemos la presencia de la interventora de gobernación allá de ese lado, interventora de gobernación, a ver, levanten la mano, ¿quién es? Para que dé fe a la legalidad de este concurso, pues, sí, chingados, también. A ver, a ver, ya, mano, vamos a empezar ahí a ese lado, a ver, ya, los participantes, pues, como que ya se van ahí acomodando para que, pues, el público tenga buena vista, tenga, eh, y que nos, y que, pues, acá te lo veamos, que no se esté cometiendo ninguna trampa, ¿sale? A ver, rapidito, rapidito. Primero se van a tomar una modelo, posiblemente se viene corriendo hasta donde están estas botellas de Caguama, le dan cinco vueltas siempre y cuando le van tomando la punta de la Caguama y se van dando vueltas y vueltas, cinco vueltas, después de las cinco vueltas se regresan corriendo y ahora sí se empiezan a tomar la Caguama, el primero que acabe es el ganador, ¿sale? 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 Ah, un minuto. Ah, bueno, me dicen otra nueva regla, que solamente tienen un minuto para que se acaben en su Caguama, ¿sale? ¿Sale? ¿Están listos? A ver, ahora sí A ver, los que van a participar Exactamente enfrente de la mesa A ver, levanten la mano Los que van a participar, ándale pues Ahí está uno Ahí está dos Tres, son cinco me parece Eso, bueno, a ver Este, me he hecho la mano ahí Para que se desinca enfrente los que van a participar Porque como que veo todos ahí amontonados Ya no sé ni quién va a participar A ver Es fácil, ponlos acá en medio Acá en medio Y en la cuenta de tres se echan a correr Agarran su cerveza modelo Se lo toman, lo acaban Y se vienen corriendo para acá, ¿vale? Para que como que distingamos ahí a los participantes A ver, vénganse para acá Dejen su cerveza ahí en la mesa Dejen su cervecita en la mesa Eso, vénganse un poquito para acá en medio Un poquito más para acá Los que van a participar, eso, vénganse para acá Un poquito más Ahí está más o menos Ahí está En línea, en línea recta, por favor Para que nadie que tome ventaja ¿Vale? Eso, ahí estoy, ya está organizando ahí No Ándale pues, ahí está Perfecto El público me ayuda a contar Ya están listos sus cervezas Cada quien, ¿sí? Sí, 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 sí Levanten la mano a los que ya están listos Ya vieron sus cervezas Donde están Perfecto A la cuenta de tres dice Uno Público, ayúdenme chingados Están durmiendo ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Estamos de fiesta Estamos alegres todos No manches A ver, para buena Dice uno Dice dos Y dice tres Ahí está Tómense Rápido, rápido, rápido Aquí se va a ver Qué cuero Tiene más Correa Dice allá de ese lado Vénganse, vénganse Rapidito, rapidito Córrele Agarren la punta de la botella Y denle cinco mantas Una Dos Tres Cuatro Y cinco Ese acabó Regresa Cuéntale bien Córrele Aquí le falta una vuelta Otra vuelta Y ahora ya Vete, córrele, córrele, amigo Córrele, córrele Corra, amigo Allá Cervado Tu caguama te espera Chingados No, hombre Ahí está Ahí está Ahí está Ahí tenemos Ahí tenemos Sí, hombre Tómale, tómale Chúpale Que Se duerme Chúpale Que se duerme Ándale, pues Ahí va Ahí va Aquí le acabó Su caguama Que levante Su caguama arriba A ver ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? No Se acaba el minuto Se acaba el minuto Corre, corre, corre Ahí va Ahí va El primero que acaba va a ganar Ahí está el primero El aplauso El segundo ¿Dónde está? Levanta la mano Levanta Ahí está el segundo Segundo Ándale ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está el tercero? Tercero Ándale pues Ahí está Ya tenemos Ya tenemos el primero El primero y el segundo Y el tercero Vénganse para acá De este lado Ya nosotros Tranquilos Vamos a tener Relax Ya total El aplauso Para los tres primeros lugares Venga el aplauso fuerte Bonito Ándale pues Ahí está De este lado Grábele 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 Ana Grábale Ana Grábale Ana Saludos Ahí está De este lado El segundo Ándale pues Grábale 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 ¿Sí? A ver Vénganse acá De este lado El primer lugar Vamos a dar el aplauso Para el amigo Agustín Gracias El aplauso Para mí En El segundo lugar Para Rolando El aplauso Venga Muerto Bonito El aplauso Para Rolando El tercer lugar Tenemos Ricardo El aplauso El aplauso Público El Munzi El Munzi Alias el Munzi Dice Eso Perfecto Ándale Pues A ver A ver Primer lugar Vénganse para acá Ahí está Le vamos a dar Una botella Y doscientos Barotes Eso Como que se queda aquí Con los del sonido Sí Chinga El segundo lugar ¿Cuánto le dieron Doscientos Es un six de modelo Chica El aplauso También Venga Bonito Muerte bonito Grábale Anita Grábale El tercer lugar Es una caguaba Chica Ya para que te la sigas El aplauso Muerte bonito Señoras y señores Eso Perfecto Bueno El aplauso Bueno